Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las pruebas de la zona de este viernes. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante hasta el momento. José Antonio Yepes, mejor conocido como El Marro, fue exonerado por delitos contra servidores públicos. Así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa mañanera. El Marro fue detenido el pasado 2 de agosto de 2020. Él era líder del cártel de Santa Rosa de Lima, mismo que opera en la región Laja Bajío y que se dedica, entre otros delitos, a la extracción ilegal de combustible. Una semana después, a El Marro y cinco de sus colaboradores se les vinculó a proceso por el delito de secuestro y homicidio en grado de tentativa contra 18 servidores públicos que participaron en la detención. Este sería el delito por el que el juez exonero a José Antonio. Vimos que un juez exonera a un jefe de una banda que está presa, que está preso en Guanajuato, en el altiplano. ¿Cómo se llama el señor? José Antonio Yepes. José Antonio Yepes. Lo exonera del delito en contra de servidores públicos. Entonces, eso lo tiene que conocer el Consejo de la Judicatura. Luis Aguilera, comunicador del medio local Benjamoviz, resultó gravemente herido al recibir una bajazo en el cuello y otro en la mano. Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y su estado de salud es delicado. La agresión fue reportada durante las primeras horas de este viernes en la comunidad La Estación, ubicada a unos dos kilómetros de la cabecera municipal. Autoridades de la Fiscalía General del Estado ya iniciaron con las investigaciones pertinentes. La falta de apoyos en el campo y el recorte presupuestal a los agricultores del maíz son factores terribles que, según los tortilleros, son la raíz del incremento en el aumento del precio del kilo de tortillas. Durante un recorrido hecho por diferentes tortillerías de la ciudad, se pudo confirmar que si bien hay establecimientos que mantienen los 18 pesos por kilo de tortilla, hay otros donde el precio llega hasta los 20 pesos. Estos precios se pueden confirmar al estar colgados en las fachadas de las tortillerías. Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y tampoco te pierdas el bloque informativo que a las 9 de la noche te presenta Bania Jaramillo.